Vuelve y explícame por qué estoy aquí llorándote Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y lo que es aquí es tu padre Que el dolor me mata Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que el dolor me mata Y no fue fácil Tenerte y perderte, aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Yo no es fácil, no, tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Yo no es fácil, no, tenerte y perderte A encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Yo no es fácil, no, tenerte y perderte En la vida por delante A encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Yo no es fácil, no, tenerte y perderte Ya perderte tu tiempo, todo lo que escuché Dejaré que tu recuerdo me acarice Que no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu cuerpo me inspire Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante